Estamos en una estación de servicio justamente, Doc, porque hay una buena, chiquita, pero sirve, suma, 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 sobre todo en momentos inflacionarios. Esos precios que están ahí de los combustibles tendrían que haber tenido a partir de hoy, mejor dicho, a partir del primero de marzo, un nuevo ajuste, una nueva suba, otro apretón al bolsillo. Pero, mientras, miren lo que está en la premium, ya estamos llegando a casi 130 pesos, el precio de la premium, ¿quién hubiese imaginado, no? Bueno, pese a todo, les tengo que decir algo bueno, esto podría haber sido peor, porque a partir del primero de marzo debería aplicarse lo que son los impuestos al dióxido de carbono y también a los combustibles líquidos. Desde el 2018, más o menos, se aprobaron, a principios de 2018 están en aplicación una serie de impuestos que tienen que ver con el impacto en el medio ambiente, con el impacto que tiene la generación de productos de combustibles fósiles en nuestro clima, en nuestro ambiente, en nuestro planeta. Entonces, en el mundo hay una teoría de impositivas que aplica sobre estos productos, en este caso los combustibles líquidos, un impuesto. Desde hace un año el gobierno no lo viene actualizando. Había mucha expectativa, ¿qué iba a pasar ahora? Que el mundo empiece a tener una cierta normalidad y vuelven las actividades y vuelve la circulación, a ver si se seguía reteniendo este impuesto. Aguante el lagarto, dicen ahí, uno muchísimo. Hay que ver qué pasa con... venían viendo qué iba a pasar. Lo venían postergando, lo venían postergando, lo venían aguantando y era la fecha clave el primero de marzo. Bueno, finalmente, por un decreto el fin de semana se ha comunicado que nuevamente se va a postergar hasta junio este impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono para atemperar un poco el impacto de la inflación. Claro, el gobierno quiere ver por dónde puede emprolijar un poco, por dónde puede afilar el lápiz un poco para que los números no le impacten tanto como vienen impactando la inflación de lo que se conoció enero, por ejemplo. Así que bueno. Es chiquita, pero suma y sirve. Freddy, voy a hacer uso de mi ignorancia automovilística. ¿Cuál es la diferencia entre la Super y la Premium? ¿Qué autos requieren de la Premium? Porque hay 20 pesos de diferencia por el interón. Es mucho. A ver, lo repasamos. Dale. Mirá, 128, la Infinia, la que tiene YPF, la Nafta Premium y la Super 108. No sé cómo lo ves vos, si se achicó la brecha o... No, no, yo lo que pregunto... Sí, pero lo que pregunto, lo que pregunto, Freddy, es, si bien algunos genios del automovilismo saben que tiene más octanaje, ya lo sabemos, digo, ¿cuál es la diferencia entre usar una Nafta y la otra, si los autos toleran o no toleran, digo, los autos modernos llevan la Super o la Premium? Los que venden autos de alta gama, aconsejan directamente la Premium. A mí me han dicho que no. A mí sí. A mí me han dicho que la Nafta Super tiene alguna, no digo agresión, pero tiene algún, le genera al motor algún desgaste que la Premium no le produce. Bueno. Es lo que dicen los que te venden el auto, es decir, si querés mantener la salud del motor, ponele Premium. Lo pregunto de mi ignorancia. Yo le pongo el support, te digo, ¿eh? El 600 anda bárbaro. Sí, el 600 mío con querosén anda. Claro, anda bárbaro. No, no, no. Yo, Doc, si me permitís, yo te voy a explicar una teoría muy práctica que es la que usamos en casa. A ver. A ver cuál es. Esto es así. Mirá. A ver. Es acá. Esto va del día 5, de, de, acá estoy, Infinia, Infinia va del día 5 al día 15. Y del día 15 adelante venimos acá. Exactamente. Buena teoría. Está claro. Buena teoría. Y después pata, tal cual. Es así. Y si no, andamos pata. Así es. Buena teoría. Bueno, acá me dice, me dice un experto, el señor Alacia, dice que ensucia la bujía. ¿Qué? ¿Ensucia? No sé si ensucia, pero genera un desgaste distinto en el motor. ¿Qué va a ensuciar? ¿Esa es la explicación técnica? ¿No maneja? No, pero si no sabe. Aparte los autos, él tiene un 128 euros, pero uno tiene un 128. Bueno. Bueno, Freddy. Y si ahí volvemos, entonces, buena noticia, que no aumentan los combustibles. En este país que aumenta todo, digo, una buena que no aumentan los combustibles. Toquebo madera igual. Exacto. Le damos a nuestros queridos televidentes la idea de saber que no aumentan. Aunque deberían haber aumentado. Y en algún momento, pap, va a ir el masa. Bueno, y si ahí volvemos, Freddy, con vos, entonces, desde las calles de Córdoba. Dale, ahí nos vemos. Un abrazo. Gracias, muy amable. En cuanto se descuide, Freddy, haga dos cuadras, aumenta. No, por eso. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.